¿Estás pensando en adoptar un pastor de Shetland? En este vídeo de Experto Animal te explicamos todo lo que debes saber sobre esta raza de perro. Descubre sus orígenes, características, educación y mucho más. Aunque su origen exacto es incierto, el pastor de Shetland se reconoció por primera vez en las islas que llevan su mismo nombre, pertenecientes a Escocia. Aunque la raza fue reconocida oficialmente en 1908, se han hallado documentos que la sitúan alrededor de 1800. El Sheltie surgió a raíz del cruce de varios tipos de perros coli, de manera que podemos decir que el coli actual y él tienen ancestros en común. El Sheltie se empleaba para guiar y proteger ovejas de razas enanas, ponis e incluso gallinas. Descubre qué tipos de colis existen en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Respecto a sus características, su cuerpo es un poco más largo que alto, aunque bien proporcionado. Tiene el pecho profundo y las patas fuertes y musculosas. Su cabeza es muy parecida a la de un coli a escala, es refinada y elegante. Su nariz es negra y el hocico redondeado. Los ojos, dispuestos oblicuamente, son medianos, de forma almendrada y de color marrón oscuro. La excepción son los ejemplares de color azul mirlo, en los que uno o los dos ojos pueden ser azul o azul veteado. Sus orejas son pequeñas, ligeramente largas y anchas en la base. El pastor de Sheltland tiene un pelaje abundante y de doble capa, siendo la capa externa larga, áspera y lisa, y la capa interna suave, corta y densa. Los colores aceptados son cibelina, tricolor, azul mirlo y las combinaciones negro-blanco y negro fuego. La altura ideal a la cruz para los machos es de 37 centímetros, mientras que las hembras es de 36 centímetros. Suelen pesar alrededor de 8 kilogramos. Los Shelties son perros de buen carácter, leales, inteligentes y muy cariñosos con su familia humana. Sin embargo, tienden a ser más bien tímidos con desconocidos y tienen fuertes instintos de pastoreo que pueden causar algunos conflictos si no han recibido la educación adecuada. Por ello, es fundamental socializarlos desde que son cachorro. En el vídeo de la tarjeta te vamos a explicar cómo presentar a dos perros para que sean amigos. Si nos adentramos en sus cuidados, su pelaje tiene que ser cepillado y peinado una o dos veces por semana. A pesar de ser pelo largo, su manto no se enreda con tanta facilidad como pueda parecer. Aunque son canes pequeños, los Shelties son perros pastores que necesitan buenas dosis de ejercicio físico y mental. Un buen paseo diario y una sesión de juegos pueden servir, pero también se pueden practicar deportes caninos. Por otro lado, los ejercicios mentales son fundamentales para estimular su mente y evitar un posible cuadro de estrés o ansiedad por aburrimiento. Estos perros pueden vivir en un piso siempre que reciban el ejercicio necesario. También hay que tener en cuenta que aguantan bien los climas templados a fríos. Pero no es buena idea que vivan aislados en el jardín, ya que necesitan la compañía de sus familias. Respecto a la educación, los Shelties son muy inteligentes y, por lo tanto, aprenden con facilidad y rapidez. Recuerda utilizar siempre el adiestramiento en positivo. Entre los problemas de comportamiento comunes se encuentran dos conductas causadas por los fuertes instintos de pastoreo. Por un lado, tienden a ser perros muy ladradores. Por otro lado, tratan de arrear a cualquier individuo que se mueva mordiéndole en los tobillos. Estas conductas pueden ser canalizadas a actividades que no molestan o juegos no dañinos. El pastor de Shetland tiene predisposición a un cierto número de enfermedades hereditarias. Entre ellas encontramos la dermatomiositis, anomalía del ojo de coli, atrofia progresiva de retina, cataratas, hemofilia, luxación de patela, sordera, epilepsia y displasia de cadera. Para evitar el desarrollo o detectar a tiempo cualquiera de estas afecciones, es fundamental acudir a un veterinario de forma periódica, así como administrarle las vacunas y sesiones de desparasitación pertinentes. Si quieres conocer otras razas de perros y sus características, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a adoptar a un Sheltie? ¡Hasta la próxima, expertos!